Recoge la cosecha y ata una zanahoria a un palo para guiar al cerdo hasta la granja de melones subido en su montura. Usa la rodaja de melón para hacer un trueque con el aldeano, y activa la función de explosión del Creeper. Inventa tus propias aventuras al estilo Minecraft con este divertido set LEGO Minecraft diseñado para fans del famoso videojuego de construcción libre. Combina este set con otros modelos LEGO Minecraft para crear un universo LEGO Minecraft a tu medida. Incluye también una minifigura LEGO Minecraft de Steve. Incluye dos minifiguras LEGO Minecraft, Steve y un aldeano. Incluye también figuras de un cerdo y un Creeper. Contiene una granja de melones Minecraft para construir con un estandarte decorativo inspirado en un melón, cultivos y función de explosión del Creeper. Saca la zanahoria de la tierra, y atala un palo para guiar al cerdo subido en su montura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!